Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de la frecuencia de imagen, también llamada fotogramas por segundo, por cuadro o frame rate. Un fotograma o frame es una de las imágenes que forman un vídeo. Se expresa con las siglas FPS y HZ en hercios. La expresión se utiliza en los campos del vídeo, el cine o los gráficos por ordenador. Podemos grabar un vídeo a diferentes fotogramas según lo que vayamos a grabar, dónde se va a reproducir o el tipo de vídeo del que se trata. Una imagen en movimiento puede formarse de diferentes maneras en función de cómo utilicemos los fotogramas, que puede ser en progresivo o entrelazado. La diferencia es que en progresivo cada fotograma muestra todas las líneas que forman la imagen y en entrelazado cada fotograma sólo muestra la mitad de las líneas de una imagen. Por lo tanto, se necesitan dos fotogramas para mostrar la imagen completa. En imágenes estáticas la calidad está bien, pero si las imágenes contienen un movimiento rápido, producen unas líneas como si fueran persianas. El formato progresivo se expresa con una P y el entrelazado con una I. En los comienzos del cine no había una velocidad base, porque al utilizar cámaras con manivela manual era imposible mantener la misma velocidad todo el tiempo. Fue con la llegada del sonido sincronizado cuando se establecieron los 24 fotogramas por segundo como velocidad estándar. El taumatropo, en inglés Wonder Turner, es uno de los juguetes precursores del cine, un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Cuando giramos los discos rápidamente con la cuerda, produce la ilusión de que ambas imágenes están juntas. ¿Y ahora qué frame rates existen? ¿Cómo y cuándo utilizarlos? Para simplificar hablaremos de los más conocidos, que serían los 24 fotogramas por segundo en cine, los 25 fotogramas por segundo en la televisión europea con el sistema PAL y los 30 fotogramas por segundo en el sistema NTSC de la televisión estadounidense. Si queréis que vuestro vídeo tenga un look más cinematográfico, lo tendréis que grabar a 24 fotogramas por segundo, como por ejemplo un cortometraje. Los 24 fotogramas es a lo que nuestro cerebro está acostumbrado, pero eso no significa que podáis utilizar otras velocidades. El único inconveniente es que las imágenes en movimiento pierden nitidez. Si alguna de las escenas es a cámara lenta y el movimiento es muy rápido, tened en cuenta que la imagen no os quedará del todo fluida. Actualmente hay directores que experimentan y graban sus películas por encima de los 24 fotogramas por segundo, como por ejemplo Peter Jackson en El Hobbit, que la grabó a 48 fotogramas. De hecho, es motivo de debate entre los espectadores. Los que están a favor de los 48 fotogramas piensan que es una manera de sacarle aún más realismo y detalle a la imagen. Los detractores, en cambio, opinan que grabar a una mayor velocidad de fotogramas provoca que se pierda la textura característica del cine y les recuerda al look televisivo. En la televisión europea se utilizan los 25 fotogramas por segundo con el sistema PAL. También se utiliza en monitores de ordenador, proyectores o pantallas LCD. En cambio, en la televisión estadounidense, al tener el sistema NTSC, se utilizan los 30 fotogramas. Hay algunas cámaras que también permiten grabar a 50 y 60 fotogramas. Se utiliza en las televisiones de alta definición, pero de momento no se ha estandarizado. Lo bueno de grabar en 50 o 60 es que la imagen tiene más información y, por lo tanto, más nitidez. Aunque, como hemos dicho antes, nuestro cerebro aún no está acostumbrado. A partir de los 60 fotogramas, como por ejemplo 100 fotogramas o más, se utilizan para grabar cámaras lentas con una nitidez incomparable con las cámaras lentas de 24 y 25 fotogramas. Cuantos más fotogramas componga vuestra imagen, más fluida y nítida será. Después, en postproducción, cuando reduzcáis la velocidad o le cambiéis los fotogramas a 24, la cámara lenta será mucho más fluida y nítida. Esto os puede ser muy útil para grabar deportes o movimientos muy rápidos. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo lo configuro en mi cámara? Normalmente, las cámaras configuradas en sistema PAL permiten grabar a 24 fotogramas, 25 y 50. En cambio, si la configuráis en sistema NTSC, te permitirá grabar a 24, 30 y 60. Por otro lado, existen cámaras especializadas para grabar a un número aún más alto de fotogramas, que os permitirán cámaras lentas de muchísima fluidez y calidad. Aunque algunas Action Cámara, como la GoPro, permiten grabar hasta 240 fotogramas, por un precio más accesible. Las cámaras nos dejan escoger los fotogramas, pero la resolución puede variar según la opción. Aquí tenéis una gráfica de las resoluciones habituales y con el número de fotogramas. Las ventajas de grabar a resoluciones bajas, como por ejemplo 720p, es que los archivos en bruto os pesarán menos y el flujo de trabajo será más fluido. La desventaja es que perdéis detalle en la imagen. Lo bueno de grabar a resoluciones más altas es que además de la calidad, si necesitáis escalar el plano en postproducción, la pérdida en la imagen será mínima. La desventaja es que al contener tanta resolución, los archivos en bruto os pesarán más y el flujo de trabajo será más lento. Nuestro consejo a la hora de decidir a cuántos fotogramas grabar o qué resolución escoger. Por ejemplo, si vais a hacer un cortometraje y queréis tener el look cinematográfico, pues podéis grabar todo el cortometraje a 24 fotogramas. Pero si hay un plano que ya sabéis que lo queréis a cámara lenta, pues podéis grabarlo a 50 fotogramas para que la cámara sea más fluida. Y con la resolución lo mismo, tenéis que pensar a dónde se va a reproducir ese vídeo, porque no es lo mismo colgarlo en YouTube y verlo en una pantalla pequeñita del ordenador que verlo en una pantalla grande de cine, necesitaréis más detalle. Entonces, partiendo de esa base, podéis organizar la grabación del vídeo como vosotros queráis más conveniente. Si tenéis alguna duda, pregunta o lo que se os ocurra, dejadlo en los comentarios. ¡Chao! ¡Chao!